¡Toco y me voy! Muy gris, feo, lluvioso. Feo, apagado. Día apagado, nosotros venimos arriba. Con frío. Todo mal. Ah, bueno, ya nos gustó Kevin. Pero bueno, igual está bien. Sí, está bien, está bien. Bueno, voy... ¿Sabes qué? No voy a hablar más de nada. Voy a presentarlo, porque si no, te empiezo a hablar de clima, te quejás de que hablo del clima... Voy directo. Kevin Flores, ¿cómo estás, Kevin? Todo bien, todo bien. ¿La semana? Tranquila. ¿El estudio? Ahí anda. Uy. Venía tranquilo, bien. Estudio, ahí anda. ¿Va bajando? ¿Va bajando? No, no, no va bajando. Se mantiene, ahí anda. Siempre anduvo. ¿Y ya sos un chanta? ¿Ya está bien de agua vacía o...? No, el chanta puede ser él. Yo soy un pichón todavía. No, yo también. Vos sos un chanta ya... No, me estoy entrenando en el arte de mentir. Estás en nivel 3, ponele. Él está en nivel 1. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Me estoy entrenando en el arte de mentir, digamos. Para decirlo honestamente. Ok. Bueno, Nicolás Fernández. ¿Cómo estás, Nico? Como corresponde. ¿Hace mucho no te veía? Hace mucho. La buena volvió. Por eso le cayó el programa, me dijeron, cuando no estuve yo. Al revés. De hecho, la pegamos en un par de redes sociales, pero bueno, está bien. No, bueno, está bien. No, no, vine a potenciar este espacio. Este éxito. Este éxito, sin duda. Y todo bien. Nada mejor que nunca. Se puede decir que es como que volvés de una lesión. Tuviste que hacer la quinesia, adaptarte de nuevo al equipo. Y el técnico hoy te pone de entrada. Sí, hoy me pone de entrada, pero creo que hacía falta. De verdad, hacía falta. Los escuché el lunes y dije, tengo que estar. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa si un jugador de fútbol o un plantel llega a declarar así? No. Lo corren por todo lado. Me parece que más que lesión estaba como Almendra. Sí, estaba separado del plantel. Estaba separado del plantel. Vos que sos el capitán, ¿cómo lo tratás al señor? En su regla de eso. No, si dice eso, en el vestuario lo dividimos, al Corby Paloma. Y al técnico le decimos, si juega él, te hacemos la cama al resto de los jugadores. Lo hizo el aire como Pipa Benedetto el otro día. Claro. Que le toque al medio de la cancha. Muy vendeumo. Yo soy Pipa Benedetto, declaro, se portó mal. Y bueno, y el resto de los jugadores tenemos entendido que si él juega, nosotros no jugamos. Yo si soy Almendra, yo lo cagaba a palos a Benedetto. ¿A Benedetto? Sí. Y me voy. Pará, flaco. Y si ya no va a jugar. Por lo menos dale, explícale las cosas. ¿Cómo que no? Con las manos le vas a explicar, boludo. De boca igual vamos a usarla después, porque tengo varios comentarios de lo que dijiste. Sí, hay muchos que decir. No hagamos spoiler. Pero bueno, Matías García, Matías, ¿cómo estás? Fede, ¿todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. ¿La semana? Bien, bien. Linda semana. ¿Semana? No les pregunté, semana de fútbol argentino, pero ustedes también complicada, ¿no? Para los tres. Sí, sí, no. Vos sos de morón, papá. Pero, ¿qué tiene que ver? Te estoy preguntando a vos. ¿Semana complicada o no? Es algo que podemos obviar, hablar de fútbol, si quieren. Lástima que estamos en un programa que habla de fútbol, pero es lo más importante. Pero bueno, Aldana Molinaro en la producción, Matías Ravinovich en la producción también audiovisual, Diego González en la operación técnica. Mi nombre es Federico Marqui. Rápido, rápido de fútbol, porque tenemos que hablar de fútbol, lamentablemente, aunque no queramos. El único que está contento es el operador, me parece. Uy, el operador está en un momento. El lunes, a esta hora, va a estar, no, a la hora del programa va a tener un partidazo. Se juega en la final. Es la final, es una final adelantada. Pasa después, Sarmiento igual tiene que jugar con Riva, no tiene que ser tan fácil, pero bueno, es otra cosa. Después de la hora, no. Pero viene bien Sarmiento, contento. Bien, alegría, perfecto. Bueno, en la semana, hablamos de la semana, se confirmó la llegada de Eric Tenag. ¿Está bien dicho? No sé, no sé, yo no soy de acá. ¿Qué viene de la institución? ¿Está bien dicho? Sí, 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 está bien dicho. O sea, vos estudiaste holandés toda la primaria. Sí, sí, obvio. Fue hijo de lingüe. Por eso te preguntaba a vos. Eric Tenag se oficializó la llegada al Manchester United. Bueno, para venir a cambiar el rumbo, ¿no? A un equipo que se supone que es los más grandes del mundo. Sí, obvio. Que coincido. Segundo más grande en Inglaterra. ¿Hoy en día? No, no, y siempre. Siempre. Después de Liverpool. Obvio. Después de Liverpool. Está bien, está bien. Igual... No coincido, pero está bien. ¿Quién es más grande? Para mí, más grande Manchester. Igual... ¿Qué Manchester? United, lo obvio, United. Claro, que Manchester. Si es el City, me paro y me voy. No, nunca de lado. O sea, para vos viene United y después Liverpool. Para mí, sí. Igual está bien. Para mí no es una opinión tan... No, no, puede ser. Es respetable. Esta opinión te la respeto. A ver, es respetable para cualquier lado. Si decís Liverpool, decís Manchester. Claro. Ahora, si venís, no. Para mí es más grande. Si el Arsenal, ahí... No, no, güey. No, estamos hablando de clubes grandes. Por eso digo, por eso digo. Pero bueno, allá el holandés al United, que viene para revertir este momento del Manchester complicado, hoy fuera de toda competición europea, o adentro de la conference, si no me equivoco. A ver, pero miedos, fíjate. Creo que está afuera. Adentro de conference. Adentro de conference, estoy viendo acá. O sea, está justo. O sea, está fuera de todo. Está fuera de todo. Está fuera de todo porque esa compita... Creo que lo podés ganar como Zampaoli. Mirá a Zampa. Lo que se venía viendo del Manchester es que faltaba ese volumen de juego que había caracterizado a este equipo cuando estaba Ferguson, por ejemplo. Y se lo venía, pero te quedaste... Ferguson se fue. Bueno. Pero Ferguson no se fue hace 25 años. Nunca pudieron reemplazarlo. No, ese fue el problema. Desde esa época, que el Manchester United no tiene un rendimiento bueno, sostenido. Un pequeño Asis ahí con Mourinho, que de hecho ganó la Europa League. Que bueno, para el Manchester no es por ahí. No, no es todo, pero es lo más relevante que ha ganado. ¿En ocho años qué ganaron? ¿Ganaron la Europa League y qué más? ¿Alguna karaoke? Sí, no, no. Ni siquiera. Ganó la Europa League y nada más. Yo no me acuerdo de otra cosa, por eso. No, es por eso. Más como uno va sin desierto que otra cosa. O sea, tocó oro. Y sí, bueno. Pero para un equipo grande con el Manchester, la Europa League... Sí, obvio. Entiendo. Bueno, y jugaron en la Conference League. Ah. Mami. ¿Cómo te das cuenta que Mourinho es popero, no? Viene de ganar Champions, pasó a la Europa League con el Manchester y ahora con la Roma, capaz lo levanta otra vez. Puede ganar la Conference League todavía, sin finales. Ah, es la Conference, ¿no? No es la Europa. Es la Conference. Está bien. O sea, un escalón más abajo. Es la Liga Núñez. No, vienen de una mala experiencia con Sol Shader, ya siendo un técnico holandés. El problema. Cuando fue a Ferguson agarró David Moises, ¿no? David Moises. Sí, nadie se acuerda. Ok. Pasaron un par más. Todos medio... La verdad que le fue a todos más o menos mal. A Mourinho, si bien ganó la Europa League, no le fue muy bien en la Premier. Sí, le fue a Mourinho y también apostó por un hombre importante como Van Gaal, que tampoco tuvo mucho éxito. Exactamente. El problema es... Hoy en día me parece que... No sé si diría que más de los jugadores que de los técnicos. Nah, eso es un... Eso siempre es un mito, eso. Los jugadores nunca no ponen huevo, como se dice. Yo no dije que no pongan huevo. Los jugadores piensan primero en su plata y quieren ganar. Jamás. Es un trabajo de armadas. No, no, pero a lo que voy es... Y ganan. Si nos ponemos a jugar por jugador... Hay jugadores que son malísimos, pero... De Gea, de Gea. De Gea afuera, yo ya sé que la opinión de la operación, técnica, de que es el buen arquero de todos. Pero digo, ¿De Gea es un mal arquero para un equipo que aspira a entrar a la Champions como cuarto, ponele? No podemos pretender que el Lunei pase a ser campeón. ¿De Gea es un mal arquero? Nah, nah, nah. Es un muy buen arquero. Es un muy buen arquero. Tiene un... Tiene, a ver, tiene altibajos. Como cualquiera. Puso un arquero 6-7 puntos. No es el mejor arquero del mundo, pero es un arquero con el que podés competir, sin duda. Tiene atajadas impresionantes. Además, tenés... Pogba. Acá no coinciden. Tenés un plantelazo. Cavani. Sí. Bruno Fernández. Que hasta hace un año es el mejor volante del mundo. ¿Se va a quedar? Yo creo que no. Bueno, encima hay surgido rumores de que el técnico por ahí quería prescindir de Cristiano. Bueno, igual si no le... Si querés prescindir de Cristiano, tenés que, así como llegar, ir de bolsa por la... Porque es un técnico que le gusta más por ahí la gente joven. Y apuntar a... Claro, bueno. Habría que... Habría que explicar eso, que es que viene del Ajax, que es una escuela que tiene que ver con el Manchester en su historia, puede ser, pero es muy distinto a lo que venía haciendo el Manchester United. Es un técnico que apuesta más a los jóvenes, como decís vos, que apuesta más a la presión. Es un fútbol de posesión. Y hay que ver cómo... Tiene fútbol rápido también, ¿o no? Sí, sí. Claro, ese es el gran problema. Bueno, no, más que gran problema, yo creo que Tenaga cuando firmó, tiene una cláusula ahí, lo fletan a... ¿A Cristiano? No, a Maguire. Y Maguire es un defensor lento. No creo que juegue. Yo creo que igual... Yo no lo considero defensor. Creo que igual lo van a... Lo considero una persona lenta, ni jugador de fútbol lo considero. Lo van a fletar, lo van a fletar por cualquier cingo que agarre, creo que... Hasta él mismo, no creo que quiera seguir el Manchester United. ¿Por qué? Porque... Tuve una amenaza de bomba esta semana. No, lo está pasando muy bien. Tiene el muchacho, me parece. Es el defensor mejor... No iba a decir mejor pagado, no. Es uno de los mejores pagos. Más caro de la historia. Seguramente. Claro, el Manchester lo compró por 70 y tantos millones. Es el defensor más caro de la historia. Más caro de la historia. Más que Van Dijk. Es capitán. Y juega en la selección. O jugaba. Yo sí soy Maguire. Requisitos tiene para estar. Yo soy Maguire. ¿Sabes cuál es el problema? Son el de Maguire. El único equipo que lo va a querer comprar son el Norwich, el Wolverham. Entonces ese equipo. Yo soy Maguire. Te digo, no, yo no me voy. No, no, no. Yo cobro lo que cobro acá o no me voy. Y voy y me siento todo los días. Como decía Ruggeri, me siento en el medio a tomar sol. La gran Romero. La gran chiquito Romero. Que jugó seis años en el Manchester y no jugó creo que en el partido. Pero es distinto, es distinto. Era el tercer arquero. Acá se supone que Maguire hoy es titular. Bueno, puede haber un componente psicológico. Ahora vamos a hablar con un especialista. Exactamente. Exactamente porque vamos a ir a escuchar un poco de música. La mejor noticia, el que mejor recibió la noticia debe ser Donny Vandevic. Que cuando el mejor rindió fue en el Ajax al cargo de Eric Tenag. Así que es también una buena noticia para el Manchester. Tardará de recuperar un jugador que mostró grandes credenciales. Totalmente, totalmente. Bueno, decía Nico, vamos a hablar con un psicólogo sobre las... Bueno, no sobre Maguire en sí, pero bueno, sí sobre... Es el pie. Claro, digamos, los malos tratos de los jugadores. Hace poco lo vivió Ayrton Costa en el Independiente también. No es una situación... Le mandaron un mensajito. Bueno. Además ni siquiera lo... Le dijo que era verde nomás. Bueno. No fue un insulto muy grave. Vamos a escuchar un poco de música una tanda y ya venimos. ¡A nuestro grupo, venga! Segundo bloque de Toco y me voy. Y ya estamos en línea conectados con... Ricardo Antonowitz, psicólogo deportivo. Ricardo Federico, te saluda. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bien, bien. Todo tranquilo por ahí. Siempre es una pregunta que hacemos porque la verdad es un horario medio tarde, medio familiar. Sí, depende. Para un viernes. Ocho y cuarto de la noche. ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué estaban por hacer? ¿En la casa, imagino? O bueno, en algún lugar cerrado. Recién termino de atender. Y bueno, estaba esperando poder charlar con ustedes para después ya descansar de un día muy duro. Bueno, perfecto. Bueno, entonces arrancamos. Más fácil. Así no hacemos perder el tiempo. Justo recién, hace unos minutos, estábamos hablando un poco de lo que es el caso de Maguire, el jugador de Manchester United, que viene de acá de recibir la amenaza de bomba, que en redes sociales es muy cuestionado, con insultos, con muchas cargadas. En parte, primero consultar de cómo un psicólogo deportivo habla con el jugador y de qué manera intenta, no sé si solucionar los problemas, pero sí que tenga la cabeza enfocada, digamos, en lo que tiene que hacer, que es, primero es la parte humana suya y después, bueno, jugar al fútbol también. Bueno, es interesante esto que planteás, porque en principio debemos decir que todos los jugadores no son iguales, cada jugador tiene una historia, cada jugador responde de una manera diferente frente a una provocación, como puede ser, en este caso, un enojo, un dolor o algo que lo ridiculiza. Bueno, cada uno va a responder de una manera diferente. Como en realidad, si le afecta y no le permite su desenvolvimiento, no hay ningún problema. El jugador es el que consulta. Nosotros no trabajamos, al menos yo no trabajo con alguien que no me consulte o que traiga algún síntoma que no le permita el desarrollo de su actividad diaria, ¿no? Entonces, bueno, en ese caso podemos charlarlo, se habla y, bueno, escuchamos, los analistas escuchamos aquellas cosas que algún jugador puede plantear que le está disminuyendo su performance deportiva en este caso, ¿no? Y a la hora, por ahí es lo que pienso yo, cuando a un jugador le pasa esto generalmente a QB o hay muchos casos en los cuales simplemente le pasa esto que lo ridiculizan, lo insultan y deja pasarlo y sigue igual como si nada. No, no, a algunos le afecta esto, el ridículo le afecta. Bueno, hay casos conocidos de jugadores que jugaron el Mundial para Argentina que por agarrar un gol por ahí fue muy cuestionado por las redes, fue muy vapuleado y, bueno, le afectó. Pero, bueno, depende de cada uno también de salir si queda en esa trampa, ¿no? De pedir ayuda o de ver cómo puede salir de esa situación. En general, ahora, bueno, muchos están advertidos, ya esto lo toman como una broma, pero lo que la tecnología influye más con los celulares, ¿no? Porque es como un modo de distracción y muchas veces es un modo de compenetrarse en cosas que no tienen que ver con lo que desarrolla como ser la práctica del fútbol, ¿no? Entonces, bueno, ahí se convierte ya en un problema. Si esto también es una adicción y uno cree todo lo que lee o lo que escucha, bueno, me parece que hay que corregir eso, ¿no? Porque todo lo que escucha y todo lo que lee quizás no sea verdad. Hola, Ricardo, saludos. Hola, perdón, estamos viviendo en un mundo también del espectáculo, ¿no? En donde, bueno, hay un comercio con esto también, ¿no? Claro, claro. Hola, Ricardo, te saluda. Mi nombre es Kevin. Te quería hacer una consulta. Décadas atrás, vayamos al 2000, año 2000, no existían los celulares. No existían los celulares y aún así se vivía esta especie de acoso contra los futbolistas. ¿Cómo conviven hoy en día o cómo trabajan los psicólogos o psicólogas deportivos con respecto a los celulares en los clubes? Bueno, ya en general hay una restricción en las concentraciones, en los espacios en donde deben prestar toda su atención a los entrenamientos, a la cuestión del juego, que no se permite mucho el uso de los celulares. Pero una vez que termina un entrenamiento o termina un partido de fútbol, cada jugador es dueño absoluto de su vida. Entonces puede hacer lo que quiera, ¿no? Está en cada uno en tomar eso o no como algo que lo perjudique o no. Antes también, por supuesto, cuando vamos a decir, no existían los celulares o antes los celulares, estaba la radio o los medios televisivos, cuando apareció la televisión, los medios gráficos. Bueno, siempre hay críticas a... Según de dónde venga esa crítica, ¿no? Los jugadores saben de dónde viene, de dónde proviene y si tienen una intención por ahí de perjudicarlos o no. Así que, bueno, ya ahora está mucho más advertido la gente del fútbol en relación a lo que pasa con las redes, a lo que pasa con la información. Miren, lo importante que debemos considerar es que todos los seres humanos siempre necesitamos buscar y personas que cumplan nuestros ideales. Si hablamos del fútbol, en este caso, los jugadores representan como algo que tiene que ver con nuestros ideales. Fíjate que cuando tu equipo o el jugador que vos admirás juega mal, vos lo sentís como que vos también, ¿viste? Te da una tristeza que jugás mal. Y cuando triunfa, bueno, es como un triunfo también tuyo. Esta es una cuestión que le pasó mucho a Messi, ¿no? Como que Messi jugaba mal y todo el mundo estaba con bronca, sentía esa sensación de desaliento, ¿no? Como que lo había frustrado, su ídolo lo frustró. Entonces, es como, bueno, es un jugador de fútbol, ¿no? Pero cuando Messi hace un gol de esos que, ¿viste?, despierta todos nuestros sentidos, bueno, nosotros nos alegramos, ¿no? Nuestro ídolo, ese que elegimos, ese nos da esa alegría y la sentimos como propia. Es como si nosotros hubiésemos jugado como Messi, ¿no? Bueno, eso es lo que todos los seres humanos ponemos en otra persona, algunos ideales y, bueno, convivimos con eso permanentemente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Nicolás. Hola, Nicolás. Yo estaba pensando mientras hablabas, ¿cómo es ese proceso de reconstrucción de la autoestima y cómo varía según la personalidad del jugador? Porque yo conozco casos distintos con jugadores con distintas personalidades. Por ejemplo, Mariano Pavone era un jugador al que lo cargaban mucho y era mucho más temperamental, por ejemplo, que, no sé, Rogelio Funes Mori, que es otro caso, un ex delantero de River, que capaz que tenía otro perfil, es otro tipo de persona. ¿Cómo varía el proceso ese? Mirá, hay algunos jugadores que bajo presión rinden y otros bajo presión los invieren. De ver que hay jugadores que necesitan esa presión, ¿no? Que provocan que lo presionen porque, bueno, juegan, si ellos sienten que juegan mucho mejor bajo presión. Y otros esa presión los inhibe. Así que son diferentes modalidades por ahí de encargar el juego, ¿no? Y en relación justo a eso, ¿hay algo de que hay jugadores que se encienden con la competencia, digamos, justamente, y respecto a esto de que quizás se enojado juega mejor, de que compitiendo se enojan más juega mejor? Porque también hay muchos casos en los cuales un jugador que no va a entrenar o entrena poco o entrena mal o le gusta salir, pero cuando llega el sábado ese jugador, al haber competencia o al haber pica, entre comillas, se motiva y rinde mucho más adentro de la cancha en el partido que en los entrenamientos. Sí, por supuesto que el entrenamiento es fundamental, ¿no? Porque en el entrenamiento el técnico elige quién va a jugar. Así que también es importante no dejar el entrenamiento de lado porque también el técnico ve qué sucede en la semana con el jugador o cómo está para elegir para el día del partido. El jugador que sale toda la semana y entrena mal difícilmente juegue el día del partido, a menos que sea un jugador de un nivel muy importante. Y los jugadores de niveles muy importantes ya no hacen eso, ¿no? Son pocos los jugadores que dejan de lado su profesión para ocuparse de otras cosas, ¿no? Bueno, esto es lo que sucede con los jugadores. Los jugadores ahora se cuidan, tienen un entorno que también saben que están muy observados, están muy observados por las redes, están muy observados por la visión de un jugador. Bueno, es como que está permanentemente observado. Entonces, bueno, hay más cuidado en relación a esto de la salida, de los líos que se pueden provocar, ¿no? Ricardo, buenas noches. Te saludo acá Matías. Volviendo un poco a la pregunta que hacía mi compañero antes con el tema de la presión y demás, ¿cómo se trabaja con un jugador que, como está pasando por ejemplo ahora en distintos clubes como San Lorenzo o Independiente o pasó en Boca el otro día, donde en tu propia cancha, tu propia hinchada que se supone que te tiene que alentar, donde vos te vas a sentir cómodo, te insultan o te presionan ellos para que trates de conseguir el mejor resultado? ¿Cómo se trabaja con un jugador que siente esa presión de ser insultado por 40.000 personas cuando se supone que esas personas tienen que apoyarlo en vez de estar criticándolo? Bueno, en esos casos la gente no insulta solo a los jugadores, ni a un jugador en particular. Insulta al equipo, insulta a la institución, insulta a los representantes de esa institución. La gente está con bronca y expresa su bronca en los jugadores. Los jugadores saben el momento que están atravesando y seguramente a lo mejor esos insultos en los equipos sirvan para anudar mucho más al grupo. Entonces si recibe la contención de sus compañeros, difícilmente también le provoque algún trauma esos insultos. Pero los jugadores saben que los insultos no son solo para ellos en particular. Saben que son para todo el equipo, porque todo el equipo no está funcionando bien. Y tampoco está funcionando bien la institución. Entonces, bueno, eso hay que tenerlo bastante en cuenta. Ningún jugador se toma una derrota para sí mismo. Ningún jugador es responsable porque es un juego de equipo. No es un juego individual, es un juego de equipo. Y bueno, hay 11 responsables que están en la cancha y más los representantes que también en cualquier momento pueden entrar. Pero los jugadores ya están advertidos que hay problemas institucionales. Y saben, los jugadores ya saben que lo van a insultar. Porque aunque jueguen brillante y no ganen, van a ser insultados de igual manera. Entonces el problema es institucional. Hay jugadores que ya están advertidos de eso. Y saben que ya van a jugar con más de los equipos que nombraste. Seguramente van a salir a la calle, a la cancha, perdón, y a la calle. Y saben que lo van a insultar. Pero bueno, es parte también del... El fútbol es un espectáculo, es un show y es un negocio también. Entonces hay que respetar esas tres cuestiones, ¿no? Un show en donde se putea. Pero también es un espectáculo que todo el mundo lo vamos a ver porque el fútbol representa algo que tiene que ver con nuestra estructura también, ¿no? Y también es un negocio. A algunos no les importa, solo les importa cobrar, ganar. Y lo demás es como que no tiene importancia. En el medio de tu pregunta mencionaste que acertadamente es un deporte de equipo. Y me surgió en el momento el tema del arquero. Que si bien no es responsable directo, siempre está mirado de reojo y sabe que un error por ahí condiciona el resultado. Y si pasa eso se le apunta directamente a él. ¿Se trabaja distinto con un arquero que con un jugador de campo o es todo lo mismo? Los arqueros ya desde las inferiores. Porque un arquero que llega, si hablamos de primera, un jugador, si estamos hablando de un jugador de fútbol de primera, tiene como 10 años o 15 años ya de fogueo en las inferiores hasta llegar a primera. No es que un jugador salta a primera y ahí aparece. Un jugador ya es insultado hasta por los propios padres desde que empieza la novena división. O en infantiles ya son insultados hasta por sus propios padres. Así que vos fijate que si hablamos de ese fogoneo ya está incorporado en esa cuestión del insulto. Y bueno, el arquero sabe que tiene una responsabilidad a veces, a veces mucho más importante que otro. Porque hay gente que mira al arquero los errores que comete y otros miran al delantero que tiene que hacer los goles que tampoco los hace. Según es donde la gente pone la visión. Pero los arqueros en general, y más en estos momentos, están muy bien formados, tienen un equipo técnico especial dentro del equipo. Así que se trabaja de una manera particular. Y bueno, justamente de los errores es donde uno crece. Entonces, bueno, creo que los arqueros, igual que los otros jugadores, también cumplen la misma función. Dentro de cuando un equipo sale a la cancha, no se diferencia en un equipo cuál es el arquero y cuál es el nueve. Son once compañeros, si logran formar un equipo de once compañeros. Si no, son once personas que van a jugar, se bañan, se cambian, se agarran su bolsillo y se van a su casa. Si se forma un equipo, si se forma un grupo, bueno, hay mucha contención en el grupo. Eso es algo que permite que no surjan síntomas que le impidan bajar su rendimiento. Ricardo, ¿sabés que hace poco escuché una entrevista que me pareció muy buena de Kobe Bryant, que fue una gran estrella de la NBA? Creo que aplica más o menos lo mismo para el fútbol, vos nos dirás. Que en cierto momento de su carrera empezó a notar que no rendía de la misma manera que lo hacía como cuando tenía 20 años. Y dijo que él se dio cuenta que uno de los grandes problemas que tenía él en sus hábitos era que dormía poco. Y además empezó a incorporar el hábito de meditar. Entonces, mi pregunta es, ¿hasta qué punto puede ser beneficioso el hábito de la meditación? Por ejemplo, también el tema del sueño, que tanto puede ayudar al rendimiento deportivo. Y si hay otros hábitos que además también solés recomendar a futbolistas, en este caso, para mejorar después su rendimiento deportivo. Bueno, si considera que hay un trastorno en el sueño, tiene que consultar a un especialista de por qué no puede dormir. Porque uno duerme cuando se cansa. Hay cansancios y cansancios. A veces hay cansancios que no te permiten dormir en toda la noche. Entonces es el insomnio, eso se llama insomnio, no dormirse en toda la noche. Y hay otros cansancios que, bueno, te permiten despertarte con preocupaciones o no. En principio debe consultar con algún especialista en trastornos del sueño. Pero bueno, cuando un deportista va declinando su deseo en relación a su profesión, sabe que un deportista, su cuerpo, no es lo mismo poner el cuerpo en un escenario deportivo a los 20 años que a los 40. El cuerpo ya es, tiene otras características. Entonces, bueno, uno ya, a lo mejor, estas cuestiones del retiro, del próximo, de la declinación, de lo que hizo con su carrera, que para los deportistas es corta en relación a la vida de uno. Si se formó, si se preparó para seguir su vida en otro camino, bueno, también va a depender de no haber estado preparado para cuando finalice, eso le quita el sueño, ¿no? Bueno, Ricardo, la verdad que te agradecemos muchísimo por el tiempo que te tomaste para hablar un rato con nosotros. No sé si hay alguna vía de comunicación por la cual alguien que quiera o necesite se pueda contactar con vos. ¿Alguna red social o algún número? No, no tengo redes sociales. Bien, es lo que hay que recomendarle a los jugadores también. ¿Cómo, perdón? Se trabó justo. Ricardo Antonovic, psicoanalista, me puede encontrar en Facebook. Es la única red que tengo. Perfecto. Y tengo notas abiertas que seguramente vamos a ponerle a ustedes también. Perfecto. Entonces, bueno, Ricardo Antonovic, psicólogo deportivo. Ricardo, muchísimas gracias por haber hablado un rato con nosotros. Bueno, ahí entonces pasó por Toko y me voy. Ricardo Antonovic, como decíamos, psicólogo deportivo. Excelente, ¿todo claro? Claro. No hay que insultar más a los jugadores. Hay que estar tranquilos. Tenemos que estar más tranquilos en la cancha cuando vamos todos y todas. Sobre todo Mati, que es independiente. Como un... Claro, muy tranquilo. Hace la época más... Como un proceso mental nuestro. No sé, porque en la bombonera me pareció que hubo cánticos también. Viste que solo son en la cancha independiente y también pasa cuando los dos equipos no van. ¿Viste que en el predio de Boca pusieron la máquina para que timbre el piso? Terrible. Independiente tendría que empezar a ambientar con los chiflidos. Tendría que poner una máquina de chiflidos. No, sí. Por ahí. Te recibe la reserva. Ahí ya se van preparando para la primera. En la cancha de Boca el otro día se escuchó aplausos, ¿no? Cuando se fue en el equipo. Pero este pibe no está enterada. Venimos con ese coro deportivo. Me decís que tenés que poner parlantes de silbidos, hermano. Pero bueno, pero es para ejercitar. ¿Hay en el predio también un son parlantes o es todo... O llevaron gente a cantar? No, no. Para, para, para. Ya se está lleno de las manos. Voy a cerrarlo. ¿Sos tipo para poner una base? ¿Un beat? Pasó de psicología a charla termo. Sí. Hacemos los tres escalones, ¿eh? No tengo ningún problema. No, no, no. Se terminó lleno para cualquier lado. Por eso prefiero frenarnos. Vamos a una tanda. Vamos a una tanda. Y vos no hablás de Boca. Así que ahora podemos seguir hablando de Boca. Pero esperemos una tanda. Una tanda. Son unos minutos nada más. Último bloque. Toco y me voy. Y hubo semana de fútbol argentino. Hubo semana de Copa de la Lía. Que a poco se va terminando. Gracias a Dios. Se van definiendo los crontes. Porque ya está bastante definida. Pero. 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 ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando con Boquita? Porque. A ver. Antes de empezar la de Boca. Siempre venimos acá. Y nosotros siempre intentamos hablar de varios clubes. La realidad que hoy hay que hablar. Este año más que nunca. Este año más que nunca. Porque bueno. Gracias a Dios. Estudiante. Aldo Sibi. Tigre. Sarmiento también. Sarmiento. Argentino. Defensa. Del otro lado. Son otros los equipos que pelean. De hecho. Ni River ni Boca están punteros. Decí Newell. Que en Rosario no van a matar. Newell también. No. Newell realmente está haciendo un campañón. Con el ancha. Crack. Crack total. Gana todos los partidos 1 a 0. Pero bien. Me gusta. Pero gana. Gana o no gana. El Boca de 2011 ganó todos los partidos 1 a 0. Sí. El Toto Lorenzo que dijo. Pero no lo dije. ¿Cuál es la frase del Toto Lorenzo? Si quieren chiche vayan a la juguetería. Go Toys. Bueno. No. Hablá en español. No empeces. Toys es una juguetería. Le cuesta a Castellón y quiere meter en inglés. Claro. Ahorita está volando de Boca. Bueno. Con más razón igual. Boca no sabe inglés. Vamos a hablar de Boquita. Como decíamos. Porque bueno. La verdad que la situación de Boca hoy es. No sé si decirle caótica. Creo que no es caótica. No. Caótica no es. Pero. No. A ver. Caótica. Caótica. A mi entender sería un equipo que juega mal al fútbol. Sí. Que no se le dan los resultados. Y que tiene algún problema económico. Boca tiene. San Lorenzo. Únicamente una crisis futbolística. Eso. Tal cual. Porque ni siquiera es de resultado. No le busquen tanto la vuelta. Nunca vieron un equipo que juega mal al fútbol y se tiene que ir al técnico. Es eso. Una crisis futbolística. Dice ya realmente una crisis futbolística. ¿Cómo que se tiene que ir al técnico? Es muy fuerte. No lo estoy diciendo yo. Es la realidad. No hay que respetar. Para echarlo y el tipo le pide una chance. Le dijeron bueno dale una chance. No hay que respetar proyectos. Así fue la reunión. Tres horas para. Para el que Batalia le pide una chance. Fue así o no fue así. Como amigos. No hay que respetar proyectos. Sí. Pero yo no soy riguelo. Igualmente. Pero. Desde tu punto de vista. Como. Para mí. Persona que vanga los proyectos. Batalia tiene que seguir a cargo de Boca o no. Eh. No. ¿Por qué? Básicamente porque no creo en él. Pero tiene. Los proyectos. Creo en ti. Yo creo en ti. Los proyectos no son caprichosos. Si el equipo muestra algo en la cancha. Por eso. Mirá. Desde que agarró a Batalia Boca nunca juega nada. Yo consulto por eso. No. Acá me dijeron. No coincido. Hace un tiempo me dijeron. Boca tiene una idea de juego. De a poco se va armando. Eso es lo que me dijeron a mí. A ver. Para. Ordenémonos porque están diciendo demasiadas pavadas. Ordenémonos. Pone orden pido. Pone orden. Un técnico siempre. Siempre tiene una idea de juego. Que no salga es otra historia. Nadie va y dice vamos a ver qué pasa. Primero. Vamos a respetar el laburo de los técnicos. Segundo. Yo creo que en los primeros partidos. El juego del Boca de Batalia. Si había sido muy bueno. Y te puedo dar ejemplos. El partido contra Platense. Por ejemplo. Fue muy bueno. El partido contra Rosario Central. En Rosario. Pero. Fue muy bueno. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea de Atalia para vos? No. En su momento. Lo que pude ver. Era un equipo que presionaba más alto. De lo que lo hace ahora. Que hoy no presiona en nada. Básicamente. No se me ocurrió. Con qué compararlo. Pero no se. No presiona. Es un desastre como presiona. Tiene menos presión que una persona con presión baja. No. Bueno. Sucumbió el humor. Ya. Hasta acá llegó el humor. No. Es un chiste. Venía que derrapaba. Yo sabía que derrapaba en cualquier momento. Está bien. Está bien. Vamos a hacerlo de largo. Creo que en su momento yo veía que Boca sí intentaba tener un poco más la pelota. Era un juego más de posesión. Lamentablemente con el tiempo se fue desvaneciendo. Creo que el punto de inflexión es cuando empieza a poner a los jugadores más experimentados. Que uno intuitivamente diría a lo mejor eso lo va a mejorar. Bueno. Queda demostrado una vez más que la experiencia en el fútbol no es fundamental. Es un plus pero no es fundamental. Sández venía jugando mejor que Fabra. Cuando cambió a Fabra por Sández. Boca se puso a la alubones. Digamos. En ese sector. Para que entiendan. Pará. Pará. Vos estás diciendo que Frank no marca muy bien. Julio Palacios. Si se entendió. ¿Cómo? Julio Palacios. Julio Palacios. Como el nuevo nombre de Fabra. ¿No sabías? ¿Por qué Julio Palacios? Qué poco metido que estás en las redes sociales hermano. No. No leo tanto Twitter. Por suerte. Pero. Ni Twitter. El. Bueno igual Fabra cuando. Luis Rodríguez muchachos. Hoy el. No. El platón de esta época. Ah el Sócrates de esta época. El Sócrates de esta época. Sencillamente. Julio Palacios son el segundo nombre y el segundo apellido de Fabra. Y Luquitas Rodríguez. Para mí. Para ser argentino en el día de hoy. Le hice de esa manera. Entonces yo le digo de esa manera. Volviendo. Coincido mucho. A su nombre conocido como Frank Fabra. O Autopista Lugones. También. Autopista Lugones. La realidad es que Fabra cuando pasa al ataque hace diferencia. Y bueno que juega arriba no juega abajo. Pero. Pero mirá. Pero mirá la sorpresa. Yo soy una persona que en los últimos 6 años debo haber visto el 97% de los partidos de Boca. Y te puedo decir que hace 6 años que es cuando llegó Fabra. Siempre fue lo mismo. Fabra. Ahora hace más. No. Desde 2016. Hace bastante ya. ¿No está desde 2014? Uno se. No. Uno se pierde. Pero hace mucho que está Fabra. A uno. A uno le lavan la cabeza. Sí. Para que no pase esto. Es un efecto Mandela. Entonces. En el medio se rompieron los ligamentos. ¿Viste? Parece que no está hace tanto. No. Es la realidad. Está hace 6 años. Entonces. El tipo demuestra calidad. Pero lo demuestra cada 3 partidos. Algo de tener porque si hace 6 años todo lo técnico que vinieron lo pusieron. Pero es que yo. Algo será. Es que yo te reconozco que el tipo tiene muy buena técnica. ¿Cuál es el problema? Que un jugador de fútbol no es solo técnica. Un jugador. Y en ataque. Encima. O sea. Es a la mitad de la faceta del juego que tiene un 3. O sea. El tipo no es bueno defendiendo. No es atento. No es profesional. Porque la verdad que está gordo es la realidad. Y sí. Pero no lo digo. No lo digo por una cuestión estética. Lo digo por una cuestión funcional. El chabón debería estar mejor atléticamente. Porque es un atleta. O sea. O decís que la pretemporada no le hizo muy bien. No. No. Y de hecho la leyenda cuenta que se quedaba en cuarentena hasta las 5 de la mañana jugando al Fortnite. Que eso lo puedo hacer yo. No lo puede hacer él. Que es jugador de fútbol. Pero hay muchos jugadores que lo hacen. De hecho son streamers. ¿Al Kun Aguero? ¿Al Kun Aguero era streamer? Ahí. Neymar. Aliso. No se quedaba hasta las 5 de la mañana comiendo papas fritas. ¿Curtoa tenía la...? ¿Cómo? ¿Qué dijiste? No se quedaba hasta las 5 de la mañana comiendo papas fritas. No. Creo que no vamos a ser muy amigos de Frank así que no lo llamemos para sacar por el aire. No me interesa ser amigo de ese tipo. No. Pero ese tipo no. Ese tipo te dio títulos. No. ¿Es uno de los capitanes o no? Yo tengo... No, Facu. Yo tengo un amigo... No, lo dijo al aire. Lo estiré al aire. Un saludo, un saludo. No, 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 no. Bueno. Estábamos. Lo que acaba de pasar es increíble. Yo me distraje, no lo entendí. Lo que acaba de pasar es así. Perdón, pero... Agarra y dice, chau, Facu. Lo hice en vivo. Perdón, pero... Hacé así. Yo lo... Sí, Facu, acércate. Saludalo en vivo ahora. Saludalo en vivo, saludalo en vivo. Yo escuché lo que escuché. Sí, sí, sí. Te saludé. Chau, decíle chau, Kevin ahora. Mínimo. Bueno, buen programa, chicos. Gracias, Facu. Chau, Facu. Chau, nos vemos. Chau, Facu. El mejor jugador no es el que corre. El mejor jugador es el que tiene en mente la cancha. Bueno, seguido a Facu, lo saludé. Ah. Liñesta, riquela. Pensé que me iba a nombrar algún jugador de Boca. Pensé que me iba a nombrar a Fabra. Yo pensé que iba a decir que Fabra era inteligente. Era para levantarse... Ahí me iba. Ahí sí me iba en serio. Yo no entiendo más nada. Hablando tanta volvuesa, me perdí lo que iba a decir. No, igual... No, no. Mi pregunta era... ¿El técnico no es Riquelme? No, no, pará. Que eso es Almendra. Pará, pará. Claro, por eso. Yo pregunto por Almendra. ¿Vos qué querés? Que nos tiren abajo el programa, boludo. No, no. Pero yo pregunto, seguro que han dicho, por favor. Vos me decís que Batalla se tiene que ir porque Boca no juega nada. ¿El técnico no es Riquelme, según Almendra? ¿O el consejo de fútbol? ¿Vamos a agarrar a Cassini y a todo eso vago? Mirá, un aceite. Me encanta porque después lo que tenemos que limpiar los platos, somos nosotros. Ya, tachando entrevistas. Batalla no puede venir a hablar. Fabra no puede venir a hablar. ¿Mundo Boca? Cassini y el consejo de fútbol tampoco. Pero Tapo, ¿Mundo Boca no le quiere dar nota a los medios grandes? No sé quién se piensa que son, que no quieren hablar con nadie. A nosotros, yo ya sé lo que nos senté, forrean. Ni siquiera te responden. Ahí me acordé. Cuando Boca gana la Copa Argentina de 2016... Con Yermo. Con Yermo, no, no. No, el torneo... No sé, viste que cambia la época de cuatro años. Con Yermo no ganó ninguna Copa Argentina. No, 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 no. No sé qué tal. Copa Argentina no. 2015, con Ceballos. Un torneo local, eso, eso, Berreta. Con Ceballos. Con Ceballos. Ahora que se ganó el brisco. Con Ceballos, claro, con Ceballos. Con Ceballos la ganaron. Creo que es esa, que le ganamos a Tigre, el último partido, no sé qué tal. No, no, esa fue una liga. Sí, una liga. Yo tengo un amigo que, de fondo de pantalla, se puso, me paro de pie, a Leonardo Jara. No, no, bueno. Porque es que jugó contra Tigre. No, no, no. Jara, Jara, para mí, realmente para mí es uno de los peores jugadores que vienen en fútbol argentino. Yo me perdí una parte. ¿Qué tiene que ver Jara con la actualidad de Boca? Sí, no sé. Además de todo. Es medio como que lo quiso... Bueno. Quería decir algo de Boca, sí. Favre y Jara son similares, te diría. Son bastante malos los dos. Han jugado juntos. ¿Quién? Favre y Jara. No, no. Pero acá nos iba a discutir, a analizar el momento de Boca. Bueno, igual... Y terminamos comparando a Jara con... Estamos hablando demasiado de Favre. Favre, Favre. Pero yo nunca lo comparé con Favre. El peor insulto que le hagan decir a Favre lo dijiste a Boca, que se parece a Jara. Lo aniquilaste. Un saludo a los dos. Che, estamos hablando demasiado de Favre. Va Favre. Sí, sí. Favre, no sé por qué me traje a Favre, que no es el principal problema de Boca. Era para pegarle y salir. El principal problema de Boca es el técnico. Vamos a hablar de Batalia. Batalia, se supone que concentrar Córdoba se va si no gana o si empata sigue. Es que no tiene ningún sentido que le den una oportunidad más porque depende de un resultado. Y un resultado no depende sí o sí del juego. O sea, a veces es accidental. Es que eso no tuvo sentido porque Batalia sigue porque Boca salió campeón de la Copa Argentina. Si contra Talleres, Rossi no se iluminaba y atajaba penales. Y lo de Boca patiaban afuera y perdía, ¿qué pasaba? Bueno, es Boca igual, ¿no? La exigencia está... No, no, pero por eso. Se guiaron por ese resultado en vez de ver que Boca no jugaba nada, por más de que salió campeón, que salió campeón ganando por penales todas las rondas. Bueno, mirá, yo lo que te decía en ese momento era, es cierto que hablo de proyectos, pero el fútbol se juega para ganar y si lo lográs de esa manera, evidentemente nadie te puede decir lo contrario. O sea... Sí, el problema fue que en este torneo no hay penales. No. Entonces tenés que tratar de ganar. Sin embargo, en este torneo... No, no, a ver, yo no voy a ponerme a cuestionar los resultados de batalla, porque son buenos. ¿Alguien se anima a decir lo contrario? Los resultados son buenos. Acá no se juzga el resultado, acá se juzga a futuro. Porque para qué queremos jugar bien, para futuro. No sé qué tan buenos resultados si hoy estás abajo de los Ibi. Bueno, Boca está entrando a los cuartos de final. Perdón, no lo digo desmereciendo a los Ibi, pero hay una realidad, que sobre todo que es de plantel, de que Boca debe tener tres o cuatro veces más, en teoría, jugadores que a los Ibi. Ah, Fede, los resultados son buenos. A ver, el equipo ganó a la Copa Argentina, le ganó a River, le ganó al puntero que es Estudiantes, creguesía, va clasificando a la Copa Argentina. Empató con la Libertad de los Ángeles, ¿verdad? Pero el problema... Casi pierde con Godoy Cruz de local. Igual estamos cayendo en lo de siempre. Resultados. Cuando el problema de Boca, no son resultados si no es el juego. Por eso. Pero es lo que yo estaba tratando de hacer. Está clasificando a la próxima fase y en la Libertad de los Ángeles van dos partidos. Pará que quiere tirar la Biblia, más o menos, la verdad. Se tentó. El problema está en la ideología. Si vos pensás en, no bueno, ganamos la Copa Argentina, ganamos esto, no te basás en, primero, en lo que es la idea de juego, que ahora lo estamos sufriendo. Boca sufre la idea de juego, le cae una puta idea. Bueno, por eso. Es lo que le decía Fede. O sea, los resultados de Boca, desde que llegó Atalia, no son malos. Al contrario, son bastante buenos. Por eso. La realidad es que Boca quiere cambiar de técnico por una cuestión de que a futuro ve que el equipo no tiene potencial. ¿Y para qué compite Boca? Para ganar la Copa Libertad de los Ángeles. No le importa nada más. Eso tenía que haberlo hecho en diciembre, decirle gracias por la Copa Argentina, Seba. Volvé a la reserva. Volvé a la reserva. Trae Montañín con serio. Volvé a la reserva que te fue muy bien. Porque el problema de Boca, que creo que es otro problema, por lo que dicen, los nombres que hay a la vista si se va a Atalia, no son muy positivos. Yo si agarra Ibarra con Serna, y soy hincha de Boca, me corto las pelotas. Pero eso es mentira. Y si agarra el Kili González, me corto las pelotas también. Eso te iba a decir. Pero es mentira. Eso lo tiró. No. Yo imagino que lo de Ibarra es un interinato. En el fútbol argentino. Que están dirigiendo la reserva, suben. Perdón, me corto la bola no por los técnicos. El Kili González a mí me gustó bastante. El resultado anterior no fue bueno en Rosario, como para agarrar Boca. Y en negro Ibarra está todo bien. Pero si sos técnico de la reserva, no sos técnico. En el fútbol argentino, hasta el rumor más falopa es el más verídico. Bueno, pero si lo tiran en una mesa de 10 chabones que trabajan en el programa de la T y de la C, la verdad que no. Yo con Riquelme, para mí no hay nada en claro. Para mí mantengo. Y Riquelme se salva que está Tinelli y su compañía, y Moyano y compañía, si no sería lejos el peor dirigente del fútbol argentino. No, pero mientras salga resultados, o sea, títulos, está todo bien. No, es que si ahora estamos viendo la falta de juego, ¿no? Si hablás de título, es que si hablás de título, no podés decir nada. Por eso. Y en Riquelme tiene un montón de títulos. Además, ¿qué te trajo? Te trajo jugadores de Arquía, Benedetto. Tiene un montón de títulos. Es que ahí está, ahí está un par error. Porque armó un muy buen equipo. Por eso, por eso. Un buen plantel. Por eso, la gestión es buena. Pero si armás un plantel, ponen un técnico que esté a la altura de semejante plantel. Ahora, para mí el plantel está más malo. ¿Qué hace Orsini? ¿Por qué está Orsini? Bueno, Orsini es una... Pero que es mal jugador Orsini. No, no, no. Para vos, Orsini, Orsini y Vázquez. ¿Quién es mejor? Vázquez. ¿Y por qué está Orsini? De hecho, no resta Orsini. ¿Cómo que no? Orsini al tener experiencia ya... Orsini para mí igual... Y lo ponen en un escalón arriba de Vázquez y le saca un lugar un piso. Para mí, es el último partido. Es el último partido. Orsini, cuando lo compró Boca de Lanús, era un delantero muy importante para el fútbol argentino. Sí te puedo nombrar a Abriasco o a Rolón. Claro. Que vienen de Huracán. No. Ah, no está. Ah, pero está. A ver, todo Rolón, que en Huracán no estaba jugando un nivel muy alto. Porque Abriasco era el 10 y qué sé yo. Pero Rolón... Y compró a Rolón teniendo a Varela. Entiendo, entiendo. ¿Pero por qué no se lo sacaba encima en el último mercado de pase, por ejemplo? Por eso, un préstamo. Un préstamo. No es tan fácil tampoco. Yo sé... Bueno. Está bien. Me parece que los clubes... A ver, yo entiendo que hay que siempre mantener al jugador. Porque jugador, queramos o no, es una persona. Ahora, el club tiene que ir por su propio interés. Orsini, ¿vos te querés quedar? Bueno, eso. Bueno, es lo que hablamos de Maguay en el primer bloque. Orsini debe decir, estoy cobrando un fueldazo en Boca. Me pagan al día. Que eso del fútbol argentino hoy es importantísimo. ¿A qué club me voy a ir? Juego algunos minutos. Pero me parece que Orsini no fue nadie. Boca pagó... Ya hablas, Kevin. Ya te dejo hablar. Boca pagó dos palos y medio, más o menos, por Orsini. ¿Qué club puede pagar eso hoy en el fútbol argentino? Está bien. No, no, no. No importa. Me parece que no tenemos que ir con el tema del patrimonio del club. Porque yo a Villa también lo dejo colgado. Y me importa un culo si los tengo que vender por diez palos. Un tipo que estuvo cuatro meses de vacaciones en Colombia, saliendo a bailar todo el día. En mi club no juega más. Pero Orsini no hizo eso. Orsini no hizo eso. Orsini tiene que decir, no vas a jugar más. Si Orsini después decía, quedarse está perfecto. Pero Orsini nadie fue y le dijo, che Orsini, este club no juega más. Porque ahí tenés, primero a Benedetto, que es de los mejores nubes del fútbol argentino. Después tenés a Vázquez, que es una joven promesa. Y abajo, sos horrible, abajo a otro pibe de club. Me ponés la trompeta, Diego, después de este hermoso monólogo. Poneme la trompeta. Música tranquila, porque así se relaja. Podés hablar. No sé, cuando hablando de Orsini se viene un caso similar que era de Soldano. Soldano, que tanto lo criticaba. Estaba prestado. R dobló la apuesta. No era patrimonio del club. No era patrimonio del club. Soldano igualmente llegó con Angelizzi. Soldano, vamos a decir la verdad. Soldano es ocho. Igual, acá no hay que poner esa... Pará, termina. Termina, porque tengo una gran pregunta, sobre todo para el hincha de Boca. Ok, él es hincha de Boca. Y vos, que echas de fútbol. Dale, dale, dale. Vos sos injusto, porque la gestión de Riquelme es muy buena. No solo en títulos, sino en jugadores que ha traído, si no envían el último mercado de pases. De que llegó Riquelme, Boca no juega nada. Porque, sobre todo vos, no me ganás de resultado. No, no. El primer ciclo de Ruso fue muy bueno. La primera parte que le gana el campeonato a River. De los últimos diez años lejos el mejor tenía que Boca fue al Faro. Igualmente, jugar bien, yo te comento una cosa. Jugar bien no es un fin. Jugar bien es una herramienta, es un modo. No, es una consecuencia. Es una consecuencia. No, ganar es la consecuencia. Jugar bien para mí es una consecuencia también de la idea del equipo. Bueno, eso sí, pero vos jugás bien para ganar. Puedes ganar jugando mal. Pero la idea del fin de jugar bien es tratar de ganar. Adelante. Eso, y que me parece que vos sostenés o no, o empezás o no proyectos a partir de tu convicción. Que esa es la palabra clave. Y si vos no tenés convicción por este tipo, no lo tenés que sostener. Así que no considero esto un proyecto. Perfecto. Se va Batalia el domingo, o sea, la semana que viene. Cuando pierda se va a ir. O cuando no gane. O cuando no gane. Se va Batalia. ¿Quién agarra como próximo teniente? Quiero González, papá. Pero no digas. No, no, pero en serio. El cacique Medina. ¿Quién agarra para vos? ¿El cacique Medina? ¿Y quién le gustaría? Claro. ¿Quién te gustaría que agarre? A mí me gustaría que agarre Geinze. Y para mí el ideal para este momento es Geinze, pero yo lo veo muy complicado. Geinze agarra boca. Cuando Riquelme dice, oh, Riquelme, che, tiene que jugar el 4. No, en mi equipo Fabrano juega. Es que Geinze nos va a agarrar boca. Nunca en la vida pasó eso. Eso es una mentira. ¿Cuándo Riquelme puso a alguien? ¿Es lo que se dice? Ah, pero es lo que se dice. Él le crea Almendra. Es lo que se dice. Pero yo, Almendra. ¿Pero qué es Almendra? Yo soy hincha Almendra, obvio. De los creadores de Pagón le pegó a Macherano, llega Riquelme Dirigio. Bueno, Riquelme Dirigio. Claro. Buena imitación de Geinze igual, ¿eh? Igual. Fabra, que mi equipo no juega. El balón. ¿Cómo dice? Balón. Robertone. Sí, Robertone. Yo soy fanático de Geinze, ¿eh? Lo quiero ya. Pará, ¿y vos, Kevin, tu candidato? Y es Geinze de cabeza, pero somos más realistas. Puede llegar a Cacique Medina. Que viene a hacer una gran campaña internacional. Ojo con Ariel Holland. ¿Dónde está Holland? Es Gallino. Se fue de León de México ayer. Está libre. Ah, que vuelve Independiente. No, estamos bien con Eduardo. Pero la realidad es que seguramente dirija interinamente el negro Ibarra. Y después esperen a ver qué pasa con Gareca. Le van a prender una vela que se queda fuera del Mundial. Esa peli ya la vi, ¿eh? Esa peli ya la vi. Lindo el partido del martes con Corinthians en Brasil. Sí, sí, sí. Hermoso. Va a estar muy lindo con Batalha. Bueno. Nos tenemos que despedir, lamentablemente. Hablamos bastante de Fabra. Gritamos. Gritamos de fútbol. Vos gritaste. Vos gritaste. Estás bien eufórico. A mí me ponen nerviosos cuando hablan de Boca. Para mí no es la realidad. Pero bueno, está todo bien. Este bloque fue más bostero. Todos son de Boca, solo que algunos todavía no se dieron cuenta. Fede sobre todo. Fede sobre todo. Fede sobre todo. Matías García, Kevin Flores, Nicolás Fernández en la producción Alana Molgaro, Matías Rabinovich, en la operación técnica de González. Mi nombre es Federico Marqui. Nos reencontramos el lunes a las 22 horas por acá por Punto Cero. Matías García, Kevin Flores, Nicolás Fernández en la producción Alana Molgaro.